Música Nos encontramos en el predio del club de Depo Viedma muy contentos con nuestra obra del quincho de nuestra primera obra del club y queremos comentarles a los socios y simpatizantes que la comisión directiva ha decidido poner el nombre de Patricio Tomás Plunker a nuestra primera obra con consentimiento de su familia así que muy contentos de poder comentarlos con todos Música 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 Música